Van a arreglar todo lo que es Dorrego, van a repavimentar de nuevo, pusieron las luces de ley blanca, pero lo que pasa es que con este tiempo no se puede seguir trabajando, pero demasiado están trabajando ellos. Y el tema de las... también mucha gente se queja por las cañerías, que están mal, que las inundaciones... Lo que pasa es que es mucho dinero lo que hace falta para arreglar todo esto, y no es fácil, demasiado están haciendo. ¿Cómo respondió el barrio ante el temporal? No, esta vez no pasó nada, no hubo inundación en el barrio, pero llovió bastante, pero como está todo limpio, entonces no hubo quejas del barrio. ¿No se anegaron las calles, no entró agua a las viviendas? No, por esta vez no, por ahora estamos bien. Jorge, quizá algunos reclamos que llegaban de los vecinos en materia de luminaria y del estado de las calles. Mirá, hay algunos problemitas, pero hemos solucionado anoche, casualmente lo tuvimos que ver y me hace un comentario, y yo enseguida tomé carta en el asunto, le mandé la guardia municipal para que, el de alumbrado público, para que se solucionara el problema. Lo que decía Sergio, se han limpiado mucho las cañerías, hemos trabajado mucho hace unos días atrás, unos meses atrás, estaba Hugo Burgué en ese momento, hemos limpiado todas las cañerías, se han limpiado la mayoría, así que en esta inundación, ¿por qué inundación? Porque vos sabés que se llovió todo, y tuvimos bastante suerte, bastante suerte de no poder decir a la gente que se hubieran negado sus casas, sus viviendas. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Lo que decía Sergio, te vamos a repetir lo mismo, el pavimento acá se podía haber terminado en estos días, pero lamentablemente, como está la situación de la lluvia, es imposible. Así que hay muchas cosas todavía por solucionarse. Más te digo, hay algunos problemas que la gente empezó a podar los árboles, que pidan autorización al municipio, porque hay boletas, hay boletas y bastante duras van a ser las boletas, las boletas van a ser bastante duras, que pidan autorización, cuando el municipio la autorice, pueden podar los árboles, porque ya está de época. Así que momentáneamente, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Bien, Sergio, preguntarte, ¿qué inquietudes se acercan los vecinos? ¿Qué le está faltando al barrio? Yo dije que por ahí hay lugares que se anega el agua, pero las calles lamentablemente no están bien, se hace todo lo que se puede, pero el problema es que viene mucha agua de aquel lado, y mucha caída para este lado, y no desagua bien el desagüe nuestro. Hace poquito hablábamos quizá por la preocupación que genera, bueno, estas arterias que involucran al barrio y algunos accidentes que se han estado dando en el último tiempo, ¿esto ha cesado de momento? Sí, por ahora no hay accidentes, hay mucha precaución. Más en esta esquina, que nosotros estamos viendo qué se podría hacer, lo que pasa es que no es fácil. Estamos hablando que cámaras no se pueden poner, porque tienen que ser con la fibra óptica que es manejada por el centro de comando, pero así que vemos a ver qué es lo que podemos hacer. Más no están bien las cosas dadas para hacer muchas cosas. ¿Se pensó en la posibilidad de reductores de velocidad quizá? Sí, ya se mandaron varias veces, varias notas, pero no es fácil. Hemos puesto en algunos lugares reductores como sea en Belgrano y Avenida del Trabajo se puso un reductor. Nosotros estamos pidiendo también para Chaco y para Moreno, reductores. Bueno, se espera que en breve se termine con la pavimentación. Sí, tiene que parar el tiempo. Aparentemente dice que el viernes termina el tiempo. Y lo que nos estuvieron hablando nosotros es que a lo mejor en vez de poner reductores querían poner unos flejes. Pero no sé cómo caerían la gente, porque se decía que eso rajaba las casas. Hubiera que ver. La verdad que yo no te puedo saber decir. Bueno, pero el panorama por lo menos es tranquilizador en lo que tiene que ver con lo que fueron las últimas lluvias. Sí, hasta ahora por lo menos está todo bien. Hasta ahora. Gracias.